Infinito, amor expreso en cadáver, cálculo, camión, salida, cristal, gran autor de vidas diferentes Inspirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, para ateo y para creyente Y al parecer, las cosas están malas porque el mundo está envuelto en su aire Y al parecer, todo está mal pero yo sé que nos mantendremos de pie La cosa no está color rosa, ni mucho menos flores Por hecho trae veneno en su lengua pa' que todo empeore Y es mejor que usted reaccione, razones yores Tiene que doblar rodillas, tío, pa' que todo mejore Y no me vengas con tu crítica, que ya estoy cansado del proceder De muchas mentes incrédulas, con tanta negatividad no solucionas na' Y el comentario sos calla que nada me explica Y no, no voy a juzgar ni a señalar Pero, creo que las cosas están claras Quien le roba al pueblo comen bandeja de plata Viste traje caro, acompañado de su corbata Y no digo que eso no se pueda usar, pero para poder Tienes que tener humanidad Miles de personas, que por una sola vota Mientras esta sola a mi le regala promesas rotas En esta contienda no pagan solo los dirigentes No es quien gobierna, alcaldes o presidentes Todo empieza por casa, lo que alimenta las mentes No sé si está mal, porque el mundo está envuelto en su aire Y ve, y al parecer, todo está mal, pero no sé ¿Qué nos mantendremos de pie? Si nos mantenemos de pie, sé que las puertas se abren Aunque en ocasión el panorama no sea favorable No sé de lo que el resto me hable No busquen otros la culpa Que nosotros mismos somos los culpables Es palpable Y nada queda en entredicho Este sistema sigue revolcándose entre sus delitos No hay mito, no creo en los organismos Somos buena tierra, pero nos estamos desangrando entre nosotros mismos He visto muchos queriendo dominarlo todo Pretenden dispersarnos y manejarnos a su antojo Aquí siempre encontramos modos sin cerrar Nos intentan, entonces le forzamos los cerrojos Pero con conciencia, ya No caer en el mismo juego Su ruleta rusa llena de violencia Un factor claro es la educación en negligencia Hay que poner en práctica lo que nace de la sabiencia Y somos testigos de lo que acontece Desinflación flagelo que nos subyuga bajo estrecheces El mundo es una cuna que la mano del poder mece Pero eres tú quien decide si la estremeces Y al parecer, las cosas están malas porque el mundo está envuelto en su vaivén Y al parecer, todo está mal, verlo sé Que nos mantendremos de pie Y al parecer, las cosas están malas porque el mundo está envuelto en su vaivén Y al parecer, todo está mal, verlo sé Que nos mantendremos de pie Nos mantendremos de pie Porque es Dios quien va con nosotros Es otro Manos Limpias Arrows The Arrows Make it Yeah Gracias por ver el video.